Muchos aseguran que Porfirio Díaz fue el hombre que se opuso a los supuestos gobiernos autoritarios de su época. Durante 1876 decide participar en las elecciones por la presidencia, donde fue vencido por Sebastián Lerdo de Tejada. Lo peor es que ella tenía la mala experiencia luego de haber sido vencido por Benito Juárez en el anterior proceso electoral. De hecho, ya se había levantado en armas en contra del gobierno juarista, llevando como bandera el llamado Plan de la Noria, donde fue vencido y humillado por sus antiguos compañeros de lucha. Se convirtió en la burla de todos. De hecho, al perder una batalla, se dice que lloró a causa de la frustración, de manera que le apodaron el llorón de Icamole. Sin embargo, Díaz no era de los que cedían tan fácilmente. De modo que, al perder las elecciones contra Lerdo de Tejada, decide dar a conocer el plan de Tuxtepec, su nueva bandera de lucha, y con la que esperaba despertar el ánimo de otros colegas opositores al gobierno. Dicho plan se puede sintetizar de la siguiente manera. Se acusaba al gobierno de aprovecharse del sistema político, desentendiéndose de las leyes y la moral, haciendo imposible la vida pacífica, denunciando que las elecciones habían sido un fraude, mientras el presidente tenía varios protegidos que obtenían un sueldo excesivo, mientras Lerdo de Tejada estaba negociando para entregar el país a compañías norteamericanas, es decir, estaban vendiendo México. Sin más, dicho plan indicaba que el presidente no podría ocupar el cargo en más de una ocasión, lo mismo que se desconocía como mandatario a Sebastián Lerdo de Tejada. De igual manera, se llevarían a cabo nuevas elecciones, mientras la presidencia interina estaría a cargo del ciudadano electo por la mayoría de los gobernadores de los estados, siempre y cuando apoyaran al plan, se garantizaría la independencia de los municipios, mientras que aquellos que simpatizaran con el plan de Tuxtepec no perderían sus cargos, ni en la función pública, ni en el ejército, sin dejar de lado que Porfirio Díaz sería el general en jefe del ejército libertador, otorgándole facultades extraordinarias. Finalmente, se prohibía estrictamente entrar en cualquier negociación con los enemigos, bajo la pena máxima. Dicho plan se promulgó el 10 de enero de 1876. Nos parece interesante que en ese plan, Díaz se oponía a que el presidente se mantuviera en el cargo, más tiempo del establecido, lo mismo que Sebastián Lerdo de Tejada abandonó la capital un día 20 de noviembre, debido a que esa fecha acabaría cobrando gran importancia para Porfirio Díaz dentro de poco más de 30 años. Dicho plan le daría gran fama a Porfirio. Muchos lo considerarían el gran espíritu subversivo de la época, lo mismo que un futuro gobernante con gran apertura a la participación ciudadana, no en vano, había denunciado ese tipo de cuestiones en el gobierno lerdista. Lo que muchos no podían imaginar fue que Porfirio Díaz no solo acabaría convirtiéndose en aquello a lo que tanto se opuso, sino que sería mucho peor, intolerante ante la crítica y la disidencia, lo mismo que poco a poco se volvería un megalómano y México sería el país de un solo hombre. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias. Gracias.